Se acercaba la visita de Obama, de que Obama iba a estar acá el domingo. Empezaron los arrestos, las amenazas, las detenciones y el cerco policial acá en la agencia. Mi nombre es Roberto de Jesús Guerra Pérez, soy el director general de la agencia Hablemos Press. Nuestra misión es convertirnos en el principal medio de información independiente en la isla. Antes de la visita, fuimos arrestados varios corresponsales. En mi caso, permanecí más de 12 horas el domingo junto a un reportero de Hablemos Press y dos periodistas de la televisión holandesa. Todo de repente, nos fuimos tirados por un carro policial. Mi nombre es Erik Mauten, soy el correspondiente de la Reyes 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 de la Reyes. Entonces, paramos en esta policía, creo que, y nos fuimos de la auto y le pregunté a uno de los oficinos, ¿por qué nos detenían? No me dieron respuesta. Tu tuvimos que enviar nuestros pasaportes y nuestros prenses de la presencia. Y luego, nadie nos dijo nada. No nadie nos dijo lo que estaba sucediendo. No pensé que la policía cubana iría así como detenir a un jornalista alejero. No pensé que la policía cubana iría así como la policía cubana iría así como la policía. Nosotros le damos voz a los que no tienen voz, a los que tienen miedo de expresarse. Nosotros tratamos de que esa realidad de Cuba se conozca. y los cambios aquí tenemos que hacerlo los cubanos. Pero hay una gran realidad y es que el régimen nos reprime. Pero mientras no tengamos el apoyo de otros países, no vamos a poder cambiar la realidad de Cuba. El gran sueño es que el día de mañana cuando haya un cambio en Cuba, todas las personas se paren en los parques y a viva voz puedan gritar lo que quieran. Tenemos hambre, queremos libertad, queremos cambio. Abajo cualquier dictadura, cualquier gobierno. Que la gente pueda expresar eso. La gente pueda expresar eso. Así que la gente pueda expresar eso. La gente pueda expresar eso. La gente pueda expresar eso. Gracias.